Vamos a orar, levante su mano, día juntos conmigo, gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios día, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Suelta Dios esa mujer ahora, suelta Trae para acá, trae para acá, trae para acá Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Gloria, Gloria a Dios, Gloria a Dios El diablo no soporta Oye, entre el programa La Voz de Salvación El diablo comenzó a desesperarse Escucha Uy, me quema ¿Quién eres tú? El diablo Oye, diablo ¿Y qué quieres acá? Quiero esta vida para mí ¿Qué quieres hacer? Quiero matarla Oye, diablo Pero Jesús Atraigo a esta mujer para liberarla Ese infierno está en el cementerio Oye, diablo ¿A dónde se van los brujos? El cementerio Oye, diablo ¿Dónde van a terminar los brujos? ¿De quién son los brujos? Oye, diablo ¿De quién son los brujos? Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Oye, gente El diablo se ha manifestado en una mujer Y dice que él lo va a llevar a los brujos al infierno Brujo hechicero Arrepiéntete Antes que el diablo te lleve al infierno Oye, diablo Tú estás derrotado ¿Por qué estás gritando? ¡Saca por tierra! ¡Cáy por tierra! Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Pongan la mano ahí Pongan la mano ahí Pongan la mano ahí Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Oye, en este programa La Voz de Salvación Le invito Para el Tercer y último miércoles Campaña en Ayuno El miércoles 19 de abril Terminamos la campaña en Ayuno Con unción de aceite Esta campaña Esta tremenda bendición Los demonios La brujería no soporta Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Pongan ahí la mano Pongan la mano Oren por los enfermos Da gloria a Dios Da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Hágale a la persona que ore Hágale a la persona que repita palabras Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, 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 libera Libera, Señor, libera, libera, libera Va saliendo, va saliendo demonios Va saliendo la brujería Va saliendo la hechicería Va saliendo la macumería Salga gritando, gritando Gritando salgan los demonios Gritando salgan la brujería Gritando salgan la hechicería Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Libera, sana Señor Utiliza la mano del colaborador Utiliza la mano del diácono Utiliza la mano de las colaboradoras Sana Señor, sana Por tu ciaga fuimos sanados Por tu herida fuimos curados Fuimos curados, fuimos sanados Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús Señor Jesús, tú no has perdido ninguna batalla Toda la batalla ha salido victorioso En el nombre de Jesús De prueba tras prueba Victoria tras victoria Da la victoria hoy día Da la victoria una vez más Señor Da la victoria, da la victoria Gloria, gloria a Dios Aleluya, trepa hacia adelante Gloria, gloria a Dios Otro diablo, otro diablo Otro demonio, yete Otro demonio gritando Salga diablo Salga El fuego de esta cosa Suéltate mujer ahora Grita más Grita más Grita más Grita más Desespérate Jesús está aquí Jesús te venció Y tu demonio está derrotado Suelta esta mujer ahora Salga Cae por tierra Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Van saliendo Van saliendo Los demonios Van saliendo La brujería Van saliendo Van saliendo Oro por los oyentes Programa la voz Salvación Libertos Padres míos Libertos 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 Y tráelos a la iglesia Apenas de gozar La cosecha Van saliendo Demonios Van saliendo Gloria, gloria a Dios Van saliendo La enfermedad Van saliendo Las enfermedades Van saliendo Las plagas Van saliendo El cáncer Van saliendo La hernia Van saliendo Los tumores En el nombre De Jesús Salga 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 En el nombre De Jesús Toda enfermedad Toda brujería Toda hechicería Salga Destruye la brujería Señor Destruye la brujería Destruye la brujería Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Hay poder Hay poder Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Libera, libera, libera Libera, libera Libera Los demonios La brujería No puede soportar Gloria, gloria Gloria a Dios Aleluya aleluya, manda fuego, manda fuego manda fuego, salga demonio y gritando, gritando arroja la brujería, arroja la hechicería arroja la macumbería aleluya, aleluya gloria, gloria a Dios, todos orando todos orando, levanta tu mano, levanta su mano levanta su mano da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, utiliza el colaborador, utiliza los diáconos Señor, utiliza Padre, utiliza gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya gloria, gloria a Dios hay poder, hay poder hay poder en Jesús hay poder en Jesús, gloria, gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre mi Señor, bendito sea el nombre mi Jesús, pera Padre pero, 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 pero pero Señor, quémalo al diablo sale demonio gritando salga, salga, salga diablo, salga, gloria gloria a Dios tráelo a esa mujer acá, colaboradora tráelo para acá gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya otro demonio, oyente, otro demonio otro demonio otro diablo no puede soportar acá no puede soportar acá escucho, oyente, escucha salga salga diablo salga diablo tartamudo salga demonio y como has entrado acá diablo habla habla diablo no te sientes no de quien son los brujos de quien son los brujos y a donde lo vas a llevar y porque estás gritando acá que te está pasando diablo quien te quema gloria, gloria a Dios quémalo más Señor quémalo quémalo más a este demonio espíritu del diablo obra de brujo obra hechicero salga 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 cae por tierra cae por tierra diablo sal en el nombre de Jesús quema Jesús acá quema sale también grita grita no salga grita diablo oye grita más fuerte la espada de Jehová te consume suelta diablo gloria, gloria a Dios quema, quema quema Señor Jesús en el nombre de Jesús saque por tierra gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya aleluya oyente programa la voz salvación mucha gente endemoniada hoy día miércoles estamos de fecha 12 de abril del año 2023 oyente una multitud de gente participa en esta campaña y prepárese para el miércoles 19 miércoles 19 tercer y último miércoles de la campaña gloria, gloria, gloria a Dios gracias bendito Padre gracias gracias mi Señor gracias mi Jesús amén